Tengo mucho sueño Pero como me voy de viaje Me voy a aguantar Pero tengo mucho sueño Buenas noches Directamente, bueno son las 6 de la mañana No son buenas noches pero Buenas noches, no he dormido absolutamente nada No sé si a vosotros os pasa lo mismo pero siempre que me voy de viaje Es que me cuesta dormir Porque pienso que me voy a quedar dormida Y luego al final siempre me duermo a la última hora Antes de que me tenga que despertar Y luego me despierto peor todavía Así que, uff Son las 6 de la mañana Y hoy por fin ha llegado el día Porque este viaje, me compré el billete el año pasado En octubre del año pasado, o sea casi un año Pero hoy por fin volvemos a casa Volvemos a Estados Unidos Y si digo volvemos a casa porque he vivido allí 4 años O sea que yo creo que Puedo decir volvemos a casa directamente Pero voy a estar en Washington Bueno en Maryland que era la zona en la que yo vivía Me voy con mis padres Y vamos a hacer directamente un viaje de Vuelta a casa, ir a sitios que queramos comer Ir de compra, sobre todo mi madre y yo queremos comprar Cositas de decoración Halloween, otoño y también cositas de navidad Que ya os enseñaré Y luego tengo algunas cosas de maquillaje en mi lista Aunque mi idea es ir a Ultra Sephora Y lo que vea que me llama la atención Me lo compraré Lo bueno es que como aquí en España tenemos ya muchas marcas Ya no se me va tanto la olla cuando viajo para allá Pero hay algunas cositas que tengo en mi lista Pero bueno, antes de irnos para el aeropuerto Subirnos al avión y empezar con este viaje Que llevo un año planificando Vamos a hacer la rutina Y así la piel la llevamos preparada Porque no sé vosotros pero mi piel en el avión Suele sufrir bastante O sea lo primero si me seca mucho Y lo que suelo hacer yo últimamente Es llevarme siempre un tarrito con la crema hidratante Para poder reaplicármela en el avión Y luego cuando llego allí Se vuelve un poquito loca Entonces mi rutina de España es totalmente diferente A mi rutina de allí Aparte hay un poquito más de humedad Entonces tengo que llevar como productos algo más ligeros Así que tengo ya como mi neceser montado Y sí, ya no enseñé en el directo Pero mi hermana tenía razón Ha habido algunas modificaciones Y ha habido productos que he sacado Y otros que he metido Porque hasta el último momento Las cosas pueden variar Así que para esta parte del vídeo Estoy volviendo a colaborar con Yepoda Y ya os he enseñado algunos de mis productos favoritos de la marca Y hoy quiero enseñaros uno nuevo que he estado utilizando Y otro que sigo, vamos, amando dentro de mi rutina Y lo que he hecho directamente es coger mi tarrito Rellenarlo con la crema Y me lo he metido en el neceser Y así ocupo menos espacio Y me llevo una crema que sé que me gusta Yepoda por si no lo sabéis Es una línea de cosmética coreana ¿Vale? Los packaging ya lo he comentado en muchas ocasiones Pero me parecen preciosos Porque tiene todo completamente detallado De cuando tienes que aplicar la crema De que sirve el producto y todo Aparte de ser monísimo Pero me gusta porque son packaging muy informativo Y aquí tenemos toda la explicación necesaria de cada uno de los productos Y para este vídeo os quiero dar como dos de mis favoritos últimamente Aunque ya sabéis que tengo varios Tanto la Midnight Magic en la crema que utilizo por las noches Y también el bálsamo desmaquillante Me flipan Así que voy a comenzar primero por el serum Y este es de Repair Hero Este lo primero que me enamoró fue la textura Porque es en gel y para mi tipo de piel es perfecta Y además también ayuda a hidratar la piel Que es algo que busco A regenerarla y lleva también probióticos a antiedad Y sobre todo también ayuda a calmar la piel Yo últimamente sabéis que estoy teniendo esos brotes aquí Con los granitos y eso que me están volviendo loca Entonces busco sobre todo productos que me ayuden a hidratarla Que no me congestionen mucho el rostro Y también si me viene bien para el tema de antiedad Y alguna manchita pues oye Ahí también me gusta Y luego de crema hidratante Que esta es la que llevo en un tarrito en el avión Y es luego la que voy a utilizar ahí en Estados Unidos Sigo utilizando mi favorita Que es de Make My Day Cream Esta es una crema que lleva zika Que zika la verdad es que viene estupendamente para poder hidratar También lleva ingredientes antiedad y proteger la piel Y además lleva la manteca de karité Lleva ceramidas Y lleva también yoyoba Y muchos otros ingredientes Que lo que van a hacer es ayudar a mantener nuestra piel hidratada Y también al ser una textura más ligera No me provoca ningún tipo de acné ni nada Y básicamente pues es tratamiento e hidratación Voy a dejar que la crema se vaya absorbiendo Me voy a desayunar Y cuando vuelva me voy a picar también el protector solar Porque aunque vayamos a estar encerrados todo el día en un avión En el avión también hay que protegerse ¿Vale? Porque estamos más cerca a los rayos del sol Y oye Hay que protegerse siempre Así que cuando termine de desayunar Me aplicaré también el protector solar de Yepoda Y este tiene un factor de protección del 30 Ya lo he recomendado en el pasado Y me sigue gustando mucho la fórmula Pero bueno Ya estamos listas para el aeropuerto La verdad que en el avión O sea Chándar que es lo más cómodo del mundo Pero bueno Antes de irme a desayunar Por último También hablando de Yepoda Tengo dos códigos de descuento El primero de todo es un 40% para la web Y así si queréis probar cualquiera de los productos de mis favoritos O también reponer alguno de los vuestros Tenéis el código Leticia Y en caso de que lleguéis a 69€ Podéis utilizar el código Leticia35 Y ahí os van a hacer un 35% Y os van a incluir un regalito con vuestro pedido De todas formas como siempre Os dejo enlaces y los códigos en la cajita de información Y yo ahora me voy a desayunar Para ponerme la crema Para acariciar a los perros Y nos vamos para el aeropuerto Ni camino a Estados Unidos Hola Buenos días Pelosón Si ya iba a saludarte yo a ti Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Son las 12 y media de la mañana Ya no estamos vencidos Los presentos en la bebida Pero es que ya estamos comiendo O sea Estos vuelos así Te pasas comiendo tu vuelo Pero es que son las 12 y media de la mañana Es que no han llegado ni a la 1 hora Y a las 12 y media Ya estamos comiendo Y como siempre Chicken or pasta Porque son dos opciones Aquí no hay más Y el pan como viene congelado Aprovechamos el calorcito de la comida Para poder calentar el pan Y la más pequeña Que vamos Pero vamos Que ya nos han dado hasta el postre O sea El completo ¡Suscríbete! 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 Buenos días Sé que parece de noche Pero no Os prometo que es de día Son las 8 y media de la mañana Lo que pasa que hace un Sol radiactivo Vamos Estar a un lado lloviendo aquí en Rockweer Pero es lo que hay Y ¡Ay qué chulo! El autobús escolar, chicos Que sí Es súper curioso Pero vienen al hotel también Hay aquí un par de niños Y vienen al autobús escolar también A recoger a los niños Pero bueno Os podéis dar una idea Que ayer Como que no grabe mucho Porque llegamos ya Si llegamos como a las 2 de la tarde Estuvo súper bien el control O sea Ha sido de los controles más rápidos De mi vida para entrar a Estados Unidos Y ya luego cogimos el coche Y nos vinimos directamente Para el hotel Y vimos una vuelta por donde estábamos Fuimos a mi casa Hicimos como esa vuelta Y un poco de morriña Por la carretera Y eso Y la verdad que estuvo bastante guay Y hoy ya tenemos planificado Pues día de compras De ver a un par de personas Y disfrutar ya De un día completo aquí Eso sí El jet lag Me ha dado bien Porque a las 2 de la mañana Ha estado ya Con los ojos abiertos Y no había manera Así que vamos a ver Lo que aguantamos hoy Y si no Un pumpkin spice latte Y tirando para adelante Que así aguantamos un poco más La habitación es súper sencillita Además está allá Que obviamente está De esta noche de usada Pero es súper sencillita Tenemos aquí las 2 camas Toda esta zona Que nos viene bien Con la tele y eso Este hotel me gusta Porque lo cogimos Con nevera y con microondas Para luego poder Pues si tomamos algo Por la noche Nosotros pues poder tenerlo Y ayer Que nos fuimos de compras Al supermercado Cogí también los kellogg's Porque yo cojo mucho De estos por la noche Y como vienen ya Con el plastiquito Me valen como vaso Y cogimos leche Lo único que Esto es un montón de kellogg's Y lo que hago Es como repartirlo Para varios días También Chips a joy Con jerseys Que estos están buenísimos Y Lo primero que buscaba Era como por favor Que estén mis oreos de Halloween Oreos de Halloween Ya las hemos abierto Así que tendré que comprar Uno más Para poder llevármelo Para allá para España Pero bueno Ayer ya hicimos así Un poquito de tour Estuvimos en Michael's Que es una tienda aquí De decoración Y compré un par de cosas De Halloween Pero hoy vamos a la tienda gorda Que es donde os quiero grabar Fuimos también a un sitio De maquillaje Aunque hoy Creo que voy a ir a Sephora Y quiero ir a Ulta Y luego estuvimos cenando En el Ale House Que es un sitio de aquí Que está buenísimo Siempre comemos el Spinach Dip Y el Crispy Calamari Que vamos O sea Eso de que estás comiendo Y dices Ay que recuerdos por favor O sea De verdad que ayer fue un día De ¿Os acordáis cuando íbamos por aquí? ¿Os acordáis cuando íbamos por aquí? Cuando nos fuimos a ver Donde vivíamos el piso Era como estábamos mirando Y decíamos Joder que recuerdo Que ganas de poder entrar Y decir Puedo mirar un momento por favor Pero la verdad que Ha estado bastante bien el primer día Y ahora vamos a ver Que tal Llevamos el segundo Pero voy a poner un chip Para localizarle En este viaje Todos tenemos nuestra tienda De selección Para ir a comprar Nosotras La de Decoración Maquillaje Y esas cosas Mi padre Jondipo ¿Qué te has cogido? Chiquitín Hala Pegamento para la madera Cinta para pintar Y paletina de hojita Pero me encanta Porque cada uno Tenemos nuestro caprichito De tienda De Quiero ir aquí A coger esto Que esto estaba aquí Mejor de precio Y me lo llevo al falla Y aquí Feliz Esto es como el Sephora mío Pero en vez del Sephora En herramienta Y cosita chula Y lo que había afuera Eran calabazas De verdad Son reales Y son preciosas Y cada una es su madre Y su madre Y me ha gustado una Que te he dicho Que eran más originales Porque parece como si tuvieran Berrugas Rollo brujas De estas que le ponen Con las perruguitas Pero mola un montón Lo que no estamos viendo Es nada de navidad Y me estoy empezando a preocupar De que cuando vayamos Ahora al Hobby Lobby No haya nada de navidad Yo quiero navidad Tengo aquí el pelo O sea me he puesto unas pinzas Porque La humedad Tengo cuatro días Para que pongas navidad Quiero navidad O sea No quiero decir nada Lo digo todo Si no para la próxima vez Para el mediano de septiembre Pero yo creo que A veces me suena a agosto Ya con navidad Me suena a mí Llegamos A nuestro paraíso Homewoods Ay pero es que Es que encima es de perros Mamá Es que es de perros Lleva perritos Mamá te gusta hasta a ti A lo mejor no puedes No no eres tú Lleva perris Lleva perritos Se puede doblar el duende ¿No? El duende se puede doblar Lo podemos llevar mamá Estos A lo grande Ya Pero es que es muy bonita Es muy bonita Es un navidad ¿Sí? El duende se puede doblar el duende Amor Cuando se puede doblar el duende No hay duda de que tu vida, que vas a liderar una buena vida, congrats. Vamos a ver, ¿qué me ha tocado? Un niño y una sonrisa le iluminará al día a otra persona. ¿A otra? Sí, no a otra, a mí no. Se la ilumino a alguien, pero a mí no. Se está riendo esos cuatro años de inglés, mami. Se está riendo sola. ¿Pero no comparte la información? Se da a mí como que tú estarías orgulloso de ti. ¡Ay, qué bonito! ¡Ole tú! Y esos cuatro años de Estados Unidos. Y por cierto, tamaño mediano de bebida. Que no me acordaba. Tenía que recoger pequeño. Sí, una para las dos, que es lo que hacíamos antiguamente. Porque no sé cuándo tiene esto, pero... Una burlada. La idea era venir al Hobby Lobby, al final hemos ido a comer a un centro comercial que voy a quedar al lado. ¿Y cómo estaba el Sephora, señores y señores? ¿Madre? El Sephora. ¿El Sephora dónde hemos ido? Perdón, el Sephora. Muy bien. ¿Asqueroso? No he grabado nada. Un poquito descuidado. Porque sí que he comprado un par de cosas. Que ya lo enseñaré. No sé si se haré al final vídeo o directo. Pero estaba asquerosísimo. Entonces, mi idea es ir si puede ser uno de estos días de la semana a... ¡Oh, qué curry! Un bebito chiquitito de cuatro patas. ¡Qué bueno! Bueno, aquí están los cárteros. Que era asqueroso. O sea, que no se habían encargado de limpiar ni de nada. Y como quiero ir al que yo iba antes, pues ya seguiré mirando. Y aparte quiero ir al Ulta y eso. Pero... De esto de que entras al Sephora, dices, chica, por favor, por lo menos limpia. Y algo como similar al Primor, de que estaba una de las cajas abiertas, con el producto ya usado y todo. O sea, horroroso. Pero nada, ahora sí hemos venido al Hobbit hoy. A mirar mi casa de decoración. Así que es de serio. Y esto lo veo muy bonito. Para la mesa, el centro de mesa. Pero está todo ya al 50%. Y no hay muchas cosas de Navidad que me está cabreando, porque me hubiera gustado ver más cosas de Navidad. Pero es que, por favor... Es que yo necesito una casa enorme para poder poner todas estas cosas tan monas. Me encantan. Uy... Mira, ay... Mira cómo. Mira, mamá, para el centro de mesa. Qué bonito. Sí, ¿no? Estas son muy bonitas. Estas son muy bonitas. Estas son muy bonitas. Sí. Se quedan 10. O se quedan muy bien de precio, 10 euros. 10 dólares, perdona. Esto es bonito, ¿no? Para mi mesa. Este es muy bonito. Muy bonito. Y tú si quieres otro, tienes más, ¿eh? Tienes muchos. Este es muy bonito. Está ahí de Navidad, ¿no? Sin problema, ¿eh? Sin problema, ¿eh? Sin problema, ¿eh? Tú a mi casa. Te llevas lo que quieras y ves a tu casa. Venga. Pati, pupete. ¿Tu madera? No, queremos que esté esto. Ay, qué monada de la casa. Ay... Ay, qué pucha. Me encanta. Es una monada. Es una monada. Es una monada. Guau. Aquí nos podíamos tirar mi madre y yo. ¿Cuánto nos tirábamos? La mañana, básicamente, ¿no? Sí, tranquilamente. Fue el pico del padre. La saturación era tal que queríamos morir, pero no pasaba nada. Bueno, mi padre nos ha abandonado, así que he tenido que coger otro carro porque no había manera. Y... Esta es muy bonita. Se la ha visto a mi madre y me ha gustado. Así que para el centro de mesa. Y he cogido también esta pequeñita para colocar ahí al lado, que era así un poquito diferente. Y ya luego eso se los ha cogido mi madre también para ver. Y ahora vamos aquí a la parte de Navidad. Obviamente, árboles como que no. Pero, a lo mejor, alguna varnita cae. Ese de Dog Mom, ese nos pega. Ese nos pega muy mucho, ¿sabes? Bueno. ¡Gracias! 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 Bueno, hoy empezamos en Woolma. Y vamos a buscar maquillaje de drugstore, que estoy buscando más de maquillaje. De L'Oréal, de Maybelline, o sea, de las que no han llegado a España, que quiero probar. Y va a ser por medicamentos, lo que es fuera de farmacia, los medicamentos que hay aquí, o sea de todo, si tienes congestión, moquitos, todo esto es para poder dormir, gominolas, pastillas de mis marcas, todo esto es como para ibuprofen o para cetamón y cosas de esas, que por cierto, esa de ahí, el Excedrin, os tengo que decir que es la mejor pastilla que yo he probado nunca, lo siento mucho por si esto hay problema, pero esta para los dolores de cabeza, si los tenéis fuertes a mí me funciona muy bien, y tiene además la versión con cafeína de noche, de día y de todo en su vida, todo esto es para dolor muscular, sprays, parches, cremas y eso, esto de aquí me lo pasaron Lucía y Reyes, que se supone que viene bien también para los pies, ahí lo dejo, y luego todo esto es para congestión, que, aunque esta es la parte de niños, vale, pero este mismo lo hay en adultos, y este lo tomaba yo cuando estaba resfriada. Y solo os diré que me hacía falta la receta, es el carnet, es este, el Naquil y el Dayquil, necesitabas el carnet para ver la edad que tenías, porque los menores de edad lo compraban para poder como emborracharse, para drogarse básicamente, y es que el de noche, o sea, te dejaba cao, cao, o sea, hasta luego, pero aquí como el tema de la sanidad, pues es como es, pues, bueno, yo una vez llegué a ver incluso un kit para poder hacerte un empaste dental en tu casa, o sea, a ese nivel llegamos mayor, entonces, hay muchísima medicación, pero estos no los pasillos, pero hay como dos o tres más, todo lleno de pastillas, depende de lo que necesites, si tienes un problema en el ojo, tienes gotas, tienes, te duele una parte del cuerpo, tal, tienes rosácea, también hay medicación, o sea, de todo en esta parte, luego tienes la parte de farmacia, que suele estar en todos los supermercados, y ahí es donde te manda el médico la prescripción para coger la otra medicación, que esa si no tienes seguro, es bastante cara, pero esto es todo lo que está al alcance de la gente, y claro, tú te pones a pensar y dices, me cojo yo que sé, el Tilenol, y me hincha Dilenol, y la podemos liar parda, entonces, eso también es un poco el cuidadito que tenemos que tener en la medicación al alcance tanto de las personas, pero bueno, que os lo comento, porque es bastante curioso aquí, que podamos tener pasillos y pasillos solo de medicación. Vamos a lo que nos gusta, el maquillaje, y de aquí quiero ver, esa es otra de las bases, esa no la llegamos a ver ayer, esta, de Maybelline, Green Edition. También tienen la línea de labiales y máscara de pestañas, y esta es la que quería coger, vale, sé que pone glow, pero me da igual, la quería probar, porque de esta, el corrector me gusta mucho, y quería ver cómo funcionaba la base de maquillaje. No os voy a enseñar todo lo que voy a coger, vale, porque si no, os destripo ya la parte del blog, pero voy a ver algunas de las novedades, sobre todo de bases de maquillaje, que en España no están, como esta, la versión de Ubi también de Fit Me, o esta de aquí, que es la Tint Moisturizer, que sí, es más hidratante, pero también me aprecia probarla, así que voy a ver, sobre todo, la verdad que tengo bastante bases de maquillaje en lista para probar. Bueno, no hemos triunfado mucho en Walmart con maquillaje, sobre todo como, busco lo que es, cosas que tenía en mi lista, pero las bases más claras están agotadas, y otras están abiertas, así que habrá que ir, por desgracia mamá, habrá que ir al target adulta. Qué pena, más grande, ¿no? Sobre todo para ti, sobre todo para mí, va a ser una pena muy grande. Y hoy quiero ir a uno de los Sephoras que hay por aquí, que está bastante bien, y tengo que devolver un par de cosas, que el otro día compré dos correctores, que no son mis tonos, por cierto, y a ver si miro alguna de las cosas que tenía en mi lista, que en el Sephora de ayer estaba un poco desierto. Y yo no sé vosotras, pero a mí siempre me gusta ver la parte de las Barbies. Yo era de Barbies de pequeña, ¿vosotras jugabais con las Barbies o no? Eso sí, estas, o sea, han cambiado mucho, cosa que agradezco, que haya Barbies de todo tipo, color, pelo, cuerpo, normales, porque siempre hemos tenido la misma, pero me encanta ver las Barbies, lo que han cambiado, los niños, y todo, o sea, precioso. Mira, o sea, ¿cuántos luchables queréis? Tenemos la opción de poder hacer nuestras pizzas de pepperoni, pizza de extra queso, este es también de pepperoni, nachos con salsa tip, o sea, que también tenemos la opción de los nachos, mini nachitos, o sea, todo esto es para modo, básicamente modo colegio. También tenemos el turkey and cheddar, o sea, que este es el básico, yo creo que es el que podemos tener en España. También con jamón y lleva las Oreo, y luego creo que este, en vez de con pavo, es con jamón. Pero vamos, va a ser por opciones de luchables, de Chisahoy, de Oreos, o sea, de todo tipo. Y mi madre mandando fotos, a ver cuál. Perdón, te estoy haciendo vídeos. Ah, perdón, ¿te estoy haciendo vídeos? Perdón, 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 que mi madre se ha pasado a la parte de hacer vídeos también. Riquísimo, si es que esto es el pasillo de la perdición. Literalmente, estas galletas, estas. Esto está, esto sí que está en España, pero está que te quiere morir, de lo ricas que están. O sea, buenísimas. Y de esto lo tengo que llevar a mi hermana, porque le encantan los golfis con cheddar. Así que voy a cogerle una de estas de cheddar para llevárselas. Pero mira, también hay de... con Miki y todo. Pero estos están muy buenos. Y estas, o sea, ya os digo que esto es peligro, pero estas me las tomaba yo. Te querías morir de lo ricas que estaban. Es que es para coger todo el pasillo. O sea, aquí necesito un mes y luego otro mes a dieta. O sea, aquí necesito un mes a dieta. O sea, aquí necesito un mes a dieta. Buenos días. Bueno, hoy hemos dejado de lado las compras, aunque sí que me he hecho unas compras, pero... si el bombero lo tenemos y empezamos con este este fue el primer año si este es el lindo millón son sí el del 21 y es el último que es este año que obviamente es este pero esto es enorme que es la casa de fengibre de la casa blanca y luego tienes la casa blanca el ornamento si quieres y nos hemos venido al national mall que es justamente Washington Washington y aquí tenemos pues toda la zona del Capitolio el monumento a Washington el Smithsonian que son los museos que hay aquí gratis por cierto si venís no hay problema de tener que pagar nada pueden entrar a todos eso sí creo que son seis con días porque son muy muy grandes y luego tenemos esto de aquí que es el monumento a la segunda guerra mundial que además están en los laterales todos los estados la piscina grande que es rollo reflejo que si visteis noche en el museo 2 creo que aquí se mete un pulpo o algo eso en la película y ahí tenemos el monumento a Lincoln que está sentado entonces tendríamos a Lincoln como mirando directamente al Capitolio amanecido a casa blanca a mano derecha el monumento a Jefferson esta zona es muy 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 grande demasiado grande así que la caminata es por favor no de tacones ni nada si alguna vez venís porque de un lado a otro mínimo puede ser una horita con tranquilidad así que nada simplemente hemos venido a pasar un poco la mañana dar un pasadito por aquí porque llevamos dos días tres días a modo compra totalmente comprando cosas de decoración y eso de halloween que he seguido enseñando pero hoy nos apetecía pues pasar aquí la mañana y ya luego esta tarde pues veremos lo que nos surge porque digamos que lo que más teníamos en lista pero apuntado era lo de primero estas vacaciones ya lo he dicho no es modo turismo total porque hemos vivido aquí cuatro años y el turismo tampoco tenemos mucho en mente pero por lo demás hemos venido más modo compra cositas de decoración cosas de maquillaje y eso que hoy se ha lanzado la marca de Lady Gaga en tienda en Sephora con base de maquillaje y todo y creo que luego también quiero ir a comprar algunas cosillas así que nada tenéis varios blogs de Washington si queréis os dejo la caja de información que ahí tenéis mucha más información de sitios que visitar y esas cosas porque este va a ser un poco de viaje express con algunas cosillas que ver por aquí pero si queréis blogs un poco más específicos de qué cosas visitar y eso os voy a dejar la caja de información y nada voy a enseñaros lo que vayamos viendo hoy eso sí y obviamente nosotros a aprovechar y a disfrutar del paseíto de hoy que hace buen día me estoy notando un poco con lluvia pero ya hace buen día y ahora vámonos para allá a ver al señor Lincoln sentadito en su trono que la verdad la imagen impone cuando vas para allá y ves la imagen es como y luego a las escaleras también está marcado donde Martin Luther King hizo el discurso en su día entonces también lo tiene ahí un poco como remarcado en esa zona pero me gusta mucho el National Mall porque es como muy tranquilo es muy relajado y aunque estás también en la ciudad pero no estás tanto con el agobio ni el ruido ni nada aunque tenemos un aeropuerto cerca el Ronald Reagan de ahí los aviones pero está bastante guay me gusta mucho este sitio para ir de paseíto ver cositas y además si tienes tiempo puedes visitar algún museo y vamos a culta beauty lo que me gusta es que me gusta que me gusta que me gusta que me gusta de Ulta es que tienes mucha combinación de harta gama y de low cost en una sola tienda y eso está muy bien y vamos a escuchar Me voy a arriesgar de que me salte el copyright aquí en Target, pero estoy esperando unas amigas que he venido, bueno, esta noche se lo con ellas, con las amigas con las que conocí aquí en Estados Unidos, y voy a aprovechar en Target, que he visto estas camisetas así súper chulas, y voy a ver si me gusta alguna para llevarme, porque he estado mirando ropa, y no creéis que me está gustando muchas cosas, o sea, que voy a ver camisetas. No voy a bajarme mucho, porque como llevo vestido, no llevo pantalón, y no es plan de enseñar ropa interior, pero esta me encanta de Jocus Pocus, lo he visto en toda la decoración de Halloween, y me parece súper buena esa camiseta, y además, uy, no ves, es que sí me baja, para usar con pantalones un poquito más altos, y a lo mejor un blazer, creo que quedaría guay, así que creo que esta me la llevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Que como podéis ver, peticia de la edición aparece por aquí, porque después de ese clip, no grabé nada más, o sea, eso fue el viernes, y nos quedó el sábado y el domingo, pero la verdad que esos dos días fueron como muy chill out, muy relax, de mirar algunas cosas y dar algún paseo, y se me pasó por completo el grabar, porque simplemente estaba disfrutando del viaje, obviamente, tengo algunas fotos que las voy a compartir por Instagram, porque sí que hice algunas fotos como para compartir en un pequeño vídeo, pero no seguí grabando, así que perdonad en el alma, pero me apetecía también estar como un par de días, pues, tranquila, sin pensar, tengo que grabar esto, tengo que grabar lo otro, y ese día, pues, después del target, al final me compré un par de cosas, que si eso lo enseño en el vídeo que os digo, no sé si directo el martes, o vídeo con compras el martes, pero el martes lo veo por aquí con todo lo que compro en Estados Unidos, pero luego ese día sí que me fui a cenar con mis amigas, que la verdad que estuvo súper bien, con Gloria y con Ezel, y cada vez que vuelvo para allá, pues, siempre intento quedar con ellas, aunque Gloria hace unos años se pudo venir para España, y estuve también con ella en París y todo, pero me gusta porque así, por lo menos, como recordar viejos tiempos, ponernos al día, porque han pasado muchos años, y así también, pues, volver a recordar nuestra época de cuando estudiábamos allí inglés en el college y todo, pero estuvo, la verdad, que muy bien el viaje, ahora la vuelta es modo Yenlang, me levanto por la mañana y tengo un sueño buenísimo, pero bueno, hay que ponerse de nuevo al día, de nuevo al trabajo, que ya estamos en septiembre, última temporada del año, con todo lo que se viene de cosillas, que espero que salgan y espero comentarlas antes de que termine el año, y también, por supuesto, Black Friday Navidad a la vuelta de la esquina, sí, estamos en septiembre, pero la mentalidad ya no para Navidad. Así que nada, chicos, muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado en un blog más, espero de verdad que os haya gustado, pues, lo que os he compartido de aquí de Estados Unidos, espero que hayáis disfrutado del blog, y os recuerdo que tenéis varios blogs de Estados Unidos, que si queréis, os los voy a dejar linkeado a la caja de información, porque ese es, en vez de estar en este canal principal, estar en el otro canal que utilizaba antes de blog, el LettyBlog, aunque ahora todo lo subo al principal, porque este lo quiero como cambiar un poco, sí me voy a seguir hablando de maquillaje, pero sí que quiero empezar a meter un poquito más de mi día a día, y meter cosas diferentes en el canal, y al final, yo he madurado, yo he crecido, y quiero que el canal también crezca conmigo, y no sea la misma que hace 10 años, pero bueno, espero de verdad que os haya gustado ver este blog, y como siempre es así, dadle a me gusta y suscribíos al canal, y os espero aquí el martes, con todas las cositas que compré en Estados Unidos, que son unas cuantas. ¡Chao!